Un Sporting sobresaliente jugó en el Eliodoro Rodríguez de Tenerife un partido impecable logrando uno de los mejores resultados de su historia fuera del Molinón. 0 a 4. En el minuto 11 Barral, que dio varias asistencias de gol, le regala la primera a Gerardo, que aprovecha, marca el 0 a 1. Gerardo fue uno de los mejores jugadores del Sporting. En el minuto 20 inició la acción del segundo gol apoyándose nuevamente en Barral, que sirve en bandeja a Congo. Este aprovecha muy bien el envío mandando el balón a la red. 0 a 2. Una acción de ataque muy bonita. El 0 a 3 se lo inventa Diego Castro en un jugada personal. Varios regates por su banda y pase con el exterior para que Gerardo se anticipe a sus marcadores y entrando valiente empalme a la red. 0 a 3. El Sporting estaba bordando el fútbol y el Tenerife no era capaz de hacerle frente. Corría el minuto 42 del primer tiempo. Gerardo celebra el gol junto a sus compañeros haciendo una piña. La alegría no era para menos. Barral pudo ampliar en el minuto 6 de la segunda parte su cuenta. Su remate se escapó por poco. El 0 a 4 es conseguido por Andreu en un buen remate desde fuera del área. El pase de Diego Castro. El Sporting se encontraba a gusto y atacó hasta el último minuto en el que Javi Fuego chutó fuera. Un gran Sporting que el sábado recibe al líder Murcia.